Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. El Refugio de Omitlán, tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la comida mexicana, con amor y sazón. Salón para eventos y hospedaje, abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana, El Refugio de Omitlán. Gracias a ti, llegamos al 45 aniversario. Avenida Francisco I. Madero, número 4, Colonia Centro, Omitlán de Juárez. Reservaciones al 771-175-8026. 771-175-8026. El Refugio de Omitlán, un refugio con calor de hogar. Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad con la participación de panelistas expertos en la materia. Comenzamos. ¿Qué tal? Este es tu programa Diálogos Jurídicos de Arco TV. Y en esta ocasión vamos a platicar con el Procurador Agrario aquí en el Estado, el licenciado Andrés Velázquez. Que nos viene a platicar temas muy, muy interesantes. Bienvenido, Procurador. Gracias, licenciado. Muy amable. Muy buenos días a todos. Procurador, este programa trata de que nos hagamos un diálogo. Sin embargo, por la estructura del tema, considero que usted nos tiene muchas cosas buenas que explicar que se están haciendo actualmente en la dependencia que usted representa, que es una dependencia federal. Así es. Y que nos platicaba hace un momento de lo que se está estructurando en beneficio de un grupo muy vulnerable, tanto son personas de poblaciones muy alejadas y también personas de la tercera edad. ¿Qué se va a hacer, Procurador? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en su estudio de Arco TV. Es una televisora de mucha trayectoria y muy lista y escuchada a lo largo y ancho de nuestro Estado. Pues sí, efectivamente, el licenciado de la Procuraduría Agraria es una institución del gobierno federal emanada de la reforma al artículo 27 constitucional y la creación y la implementación de la Ley Agraria de 1992. En ese contexto se conforma, dentro del esquema institucional, estamos sectorizados en la Sedato y nuestras instituciones hermanas son el Registro Agrario Nacional, INSUS, está el FIFONAFE y también se implementa la creación de los tribunales agrarios a lo largo y ancho del país. Esto permitiendo que exista justicia agraria en los más de 32.200 núcleos agrarios que hay en territorio nacional y que en el caso de Hidalgo corresponde a 1.171 núcleos agrarios. Casualmente acaba de implementarse uno nuevo, eran 1.170, ahora son 1.171, porque el pasado 8 de mayo el gobernador le entregó la documentación agraria y el plano definitivo de una resolución presidencial del ejido de Agua Fría Chica, municipio de Jacarra de Ledesma, en el cual por más de 50 años había un conflicto y que el gobernador, con su intervención ante las diferentes instancias, logramos que se creara un nuevo giro que ahora se llama Agua Fría Chica, municipio de Jacarra de Ledesma. Esto localizado en la Sierra Gorda del Estado de Hidalgo, lo que habla precisamente de la nueva política agraria implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y secundada por el licenciado Julio Menchaca Salazar, que precisamente busca apoyar a los grupos más vulnerables, a los grupos socialmente que no han sido atendidos, en el caso de los campesinos hidalgenses. Así es, procurador. Nos platicaba de este programa tan interesante, donde estaban convergiendo varias dependencias. E incluso nos estaba comentando de la intervención de los notarios, ¿qué papel jugarían aquí y cuál sería el beneficio que traería este programa? Muy bien, bueno, pues les platico que el gobernador, viendo la necesidad tan importante de que los adultos mayores puedan generar su lista de sucesores y su testamento agrario para heredar a las nuevas generaciones, porque estamos precisamente en una etapa muy interesante, el cambio generacional, que los adultos mayores ya deben ir buscando, en el caso de los secretarios y comunes, sus sucesores. A quiénes se les van a quedar su parcela, a quién se les va a quedar sus tierras de uso común, a quién se les va a quedar sus hogares, sus casas, todo lo que represente el patrimonio que han generado, que han ahorrado durante muchos años, durante su vida. Pero es importante que se pueda dejar una heredad sin problemas, para los hijos, para los nietos. Entonces el gobernador, junto con el procurador agrario y junto con los notarios, implementaron el pasado 8 de mayo un convenio de colaboración interinstitucional. ¿Cuál es el objetivo de este convenio? Pues que los adultos mayores que viven en lugares tan alejados como Atlapés, como Calnali, como Huecutla, como Huautla, no tengan que desplazarse hasta Pachuco Hidalgo a las instalaciones del Registro Agrario Nacional a hacer su depósito de lista de sucesores o su testamento agrario. Esto es importantísimo porque, como acabo de señalar, el hecho de hacer esta lista de sucesores o testamento evita problemas del seno familiar. Entonces, muchos adultos mayores, por la distancia y por el costo, pues no hacen ese trámite. Entonces el Colegio de Notarios, en un acto sin precedente, de manera generosa, de manera solidaria, junto con el gobernador, vamos a poder hacer esta lista de sucesores, este testamento agrario, en los lugares donde se encuentran localizados los notarios. Actualmente en Hidalgo hay más de 100 notarios dispersos en los 84 municipios de la entidad y que de muy buena voluntad van a aportar su trabajo, van a aportar su esfuerzo, conjuntamente con la Procuraduría, para efectos de tener los expedientes debidamente integrados, para que el día que hagamos la jornada notarial con otros agrarios, ellos lleguen hasta las comunidades más lejanas o incluso puedan asistir a sus casas, a sus hogares, de aquellos adultos mayores o enfermos que ya no puedan desplazarse. El notario va a estar en su casa, le va a decir a ver a quién vas a dejar de sucesor, el costo es mínimo, son 500 pesos, pero son gastos únicamente de carácter administrativo para el notario, pero que sí va a ahorrarle a los adultos mayores una cantidad enorme, pues algo venir del plan Chinón, puede ser el Guapachuca, es decir, una lista de sucesores, si viene en un vehículo especial o un taxi, pues con los testigos, con los familiares, pues esto le implica un costo aproximadamente de 6 mil o 7 mil pesos. Entonces, pues con esta cuota muy módica de recuperación, podrán hacer un trámite que les va a ahorrar muchos problemas, muchas complicaciones, y sobre todo, que van a tener la certeza jurídica de la tenencia de la tierra o de los bienes del ejidatario que fallece en una situación sin controversia, porque recordemos que muchos ejidatarios, pues tienen 5 o 6 hijos, entonces, pues si no se deja muy bien claro definido quién es el legítimo sucesor, pues el problema interno familiar se agudiza e incluso hemos llegado hasta la violencia, derramamiento de sangre, conflictos muy fuertes entre hermanos por un pedazo de tierra. Pero es interesante y es importante hacer notar al procurador, y a la verdad también yo le vengo captando la importancia de este programa por dos cuestiones. Primero, como usted dice, la cuestión económica es muy viable, ya no tienen que generar gastos, ya no tienen que generar viajes, y segundo, la agilidad, ¿no? La agilidad que se le va a dar a un trámite que muchos, estamos hablando de municipios, como usted dice, la chingón, la chingón, la chingón, la chingón, pero de verdad las comunidades a veces son dos o tres horas de la comunidad a la cabecera municipal y luego de ahí trasládate al RAN que se encuentra en Pachuca, eso no es un día de viajes totalmente. Incluso en algunos lugares hasta tres días, un día de venida, un día de estancia y otro día de regreso, pero eso en el mejor de los casos. Muchas veces por el exceso de trabajo, falta de equipo y con una serie de situaciones limitatorias en el RAN, pues dice, ¿sabe qué? Dice que vengase mañana o vengase dentro de dos días. Entonces, pues eso genera bastantes incomodidades, adversidades que tiene que pasar el ejidatario. Entonces, en esa visión de poder ayudar a los grupos agrarios, el gobernador implementó este convenio y que como documento ha realizado el Colegio de Notarios, muy solidario, muy generoso, poder apuntalar la política agrera del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo darle ayuda a los adultos mayores que se ha centrado mucho en ello con las mujeres y con los adultos mayores para darle certeza jurídica a su patrimonio y a la tenencia de la tierra. De verdad que la Cuarta Transformación está buscando beneficiar a los más pobres, a los más desprotegidos, a los que no tienen acceso a los servicios que cotidianamente otros ciudadanos tenemos con mucha facilidad y que en una gran mayoría no apreciamos ni valoramos. Efectivamente, la verdad es que este convenio para todas aquellas personas que les llegue a interesar, pues la verdad va a generar un beneficio enorme. O sea, algunas personas que viven en ciudades quizás no lo dimensionen. Pero la verdad es que este logro sí es de mucho beneficio para un sector pues casi casi abandonado. Yo recuerdo la gestión anterior del anterior gobernador, pues no, nunca se hizo nada igual. Ni en el anterior, de hecho, el Registro Agrario Nacional anteriormente estaba lleno de corrupción, de compadrasgos, de amiguismos, de ayudas a las personas que tienen. Ahorita hay muchas gentes que en el sector de ente ya se vieron muy beneficiadas, quién sabe por qué. No tengo idea, pero lo que usted está diciendo, Procurador, de verdad, sí hay que valorarlo. Es un trabajo que quizás nadie se le había ocurrido o si se le había ocurrido no lo habían hecho porque ese sector estaba abandonado. Así es, efectivamente, hay un tema muy importante que acaba de tocar, licenciado, el tema de la corrupción en el sector agrario. La Procuraduría Agraria es defensora de los secretarios, defensora de los comuneros, defensora de las mujeres campesinas y si alguien del auditorio tiene, diríamos, algún problema relacionado a la corrupción, pues estoy a sus órdenes. Precisamente a mí me corresponde buscar que los servicios de las instituciones agrarias sean totalmente gratuitos. Hay una instrucción del Gobierno Federal, de nuestro Procurador, el Eseador Luis Hernández Palacios y de nuestro Coordinador de Representaciones, el Maestro Martín Cariago Olvera, de combate a la corrupción frontal. No se vale que sigamos en ese contexto porque nos vamos, de alguna manera, involucrando en temas de que un servicio que es totalmente gratuito se empieza a pedir dádivas o se empieza a corromper. Como lo hemos comentado en muchas ocasiones, los servicios de la Comunidad Agraria y de las instituciones del sector agrario son totalmente gratuitos y si hay un tema de corrupción, es importante denunciarlo, es importante que nos hagan llegar a la Procuraduría Agraria. Justamente ahorita nos acabamos de cambiar de instalaciones, estábamos en Luis Donaldo Coloso 233, ahora estamos en el mismo Bolivar, Luis Donaldo Coloso, pero estamos en el número 801, rumbo a la salida a Real de Almonte, con unas instalaciones más amplias para ofrecer un servicio más eficaz, más eficiente, más transparente y sobre todo, evitando la corrupción. Digo, cuando generamos una acusación de corrupción, pues también tenemos que tener las cosas, el que acusa tiene que probar, si no únicamente, si me cae mal el funcionario público agrario, pues lo voy a acusar por corrupción, sí, pero debe haber los antecedentes o debe haber realmente una prueba contundente de que hay corrupción, porque si no nos prestamos a una serie de rumores o incluso de difamaciones para los funcionarios agrarios. Entonces, pero sí, si hay un tema muy concreto sobre corrupción, con gusto lo escuchamos y le damos seguimiento en la función pública y en el mismo órgano de control interno de la Procuraduría Agraria o de las otras dependencias donde hay la denuncia correspondiente. Procurador, vamos a un corte comercial y hablando en ese tema también de corrupción y de equidad de género que nos estaba platicando, ¿qué beneficios podrían tener las mujeres, las mujeres ya sean esposas de giratarios incluso giratarias o hijas de giratarios o sobrinas de giratarios? ¿Nos podrían platicar esto regresando desde la corte? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en diálogos jurídicos. No le cambien. Están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¡Gracias! ¡Gracias! Anuncia tus productos y o servicios Avenida Francisco I. Madero número 4, Colonia Centro, Omitlán de Juárez. Reservaciones al 771-175-8026. 771-175-8026. El refugio de Omitlán, un refugio con calor de hogar. Continuamos con más orientación y asesoría legal en diálogos jurídicos. Por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con esta plática muy interesante. Estamos platicando con el procurador agrario. Yo les sugiero que pongan atención a esta plática que estamos teniendo porque de verdad es de mucha valía. hay sectores que no han de valorar esta situación porque no están en estas problemáticas pero lo que se está haciendo con este convenio de colaboración que nos está platicando aquí el procurador entre la Procuraduría Agraria y el Gobierno del Estado a través de también la Dirección General de Notarías y que se está generando un beneficio a varios sectores a varios sectores este procurador porque la verdad sí es bien desgastante para el grupo de ejidatarios que se encuentran alejados de las oficinas del Registro Agrario Nacional venir a inscribir su lista de sus excesores porque como usted decía son tres días mínimos de espera para ciertas personas que viajan de sus comunidades al municipio del municipio donde está aquí a la capital del Estado hacer su trámite y luego regresarse. Entonces también estábamos tocando el tema de los actos de corrupción en que se pudiesen incurrir incurren algunas dependencias algunas oficinas también hay mucha corrupción también la oportunidad de escribir en una revista algo relativo a la intervención que tiene el Comisario Legislativo muchos abusivos muchos ejidatarios abusivos que se adjudican tierras a través de procedimientos y luego las venden ellos se las adjudican porque también la ley les da esa facultad no directa pero pues también se las conciende ¿qué se podría hacer contra todos esos actos procurados? bueno fíjense ustedes que hemos hecho juntamente con el gobierno del estado un recorrido por los nueve los nueve giros que tiene la ciudad de Pachuca curiosamente todo lo que se refiere a la parte sur de nuestra hermosa ciudad de Pachuca es de carácter ejidal ¿sí? tenemos el ejido de Betaprieta tenemos el ejido de San Antonio tenemos el ejido de Villaquil y Cerdán al norte tenemos el ejido de Cerezo tenemos Santa Julia en fin son una gran diversidad de ejidos y en esos ejidos se están dando unas herramientas de tierras algunas legales otras ilegales porque ahora la ley permite adquirir tierras ejidales de manera directa a través de un contrato de la Nación pero hay un procedimiento entonces yo invito así es yo quiero comentarles que pareciera algo curioso pero un gran segmento de la población tiene familiares o tiene nexos con ejidatarios o comuneros ¿por qué? porque han comprado un lote en algún ejido o han comprado una parcela en otras latitudes del Estado sobre todo en lugares donde hay bosques hay locaciones muy bonitas y entonces han comprado precisamente en estos lugares superficies ejidales entonces les invitamos a que se acerquen a la Procuraduría Agraria a ver si su trámite es correcto ¿sí? muchas veces dicen ah pues es un previo ejidal no tienen ningún problema hacemos un contrato privado de contraventa adquirimos la parcela o el predio o el lote y hasta ahí queda no hay que ir a la Procuraduría Agraria para ver si ese predio esa parcela o ese lote no tiene antecedentes de alguna situación de fraude o alguna situación o alguna enajenación en donde no esté contemplado el procedimiento porque recordemos que el ejido tiene tres grandes elementos los ejidatarios o ejidatarias los avecindados y los posesionarios ¿sí? entonces si adquirimos un predio en un ejido y no tenemos la documentación correcta posteriormente no vamos a poder escriturar ¿sí? y aunque vayamos con un notario y nos diga oye si te voy a escriturar en tierras ejidales si no tiene el procedimiento que en este caso se tiene que realizar en la Procuraduría Agraria ese trámite es nulo de pleno derecho ¿sí? y entonces vienen las controversias en los tribunales agrarios si en la Procuraduría Agraria no se concilia el conflicto derivado de la adquisición de una parcela de un lote tenemos que ir al tribunal donde va a haber un vencedor y un vencido ¿sí? pero fíjense ustedes que hablando del tema de los tribunales agrarios en Hidalgo tenemos tres tribunales agrarios que es el tribunal 55 el tribunal 14 y en el caso de la Huasteca es atendido por el tribunal 43 que se localiza en Tampico el gobernador está haciendo las gestiones para que ese tribunal se traslade a Huejutla y ya los en este caso ejidatarios o comuneros que tengan algún asunto agravio no se tengan que trasladar hasta Tampico que esa es otra gestión que el gobernador está haciendo porque mucha gente deja perder sus juicios agrarios porque no le conviene ir hasta Tampico hacer los trámites cuando una parcela pues en un momento está en conflicto y que en un momento dado su patrimonio está en juego entonces como es tan larga la distancia y el tiempo pues a veces se dejan de perder estos juicios pero les tengo una buena noticia una primicia para Arco TV vamos a hacer juicios agrarios a distancia a través de internet a través de equipo de comunicación de computadoras y de nuestros asesores en la red informática para que desde el lugar donde está el magistrado en este caso estamos haciendo ya pruebas piloto con el tribunal 55 el magistrado José Martín López Amora va a dictar sus sentencias desde Pachuca hasta Tula en Tula va a estar la secretaria de acuerdos la señora Silvia Camargo Jiménez y asistidos por la Procuraduría Agraria para que se hagan juicios agrarios sucesorios a distancia que eso es una innovación del gobierno federal que va a implementar en unos días más y que va a cubrir en este caso la zona de Tula Tepé y es que es muy buena noticia la verdad es que para los que estamos inmersos en estas situaciones es un gran beneficio para para aquellos que estén en alguna situación de controversia agraria tengan esas facilidades efectivamente se pretende todo el estado todo el estado ahorita vamos a hacer una prueba piloto en unos días más que si nos hace por invitarnos el señor Correa les avisaremos que día vamos a hacer la jornada a distancia de justicia agraria en juicios y asesorios en Tula también les vamos a avisar de las jornadas que vamos a hacer notariales en el sector agrario que en este caso ya tenemos las fechas en el caso de lo primero decíamos que se va a hacer en Atlapesco el próximo 6 de julio y en Xochiatipan el próximo 7 de julio con el caso de las jornadas con los notarios en el caso de las jornadas itinerantes de justicia agraria para mujeres lo vamos a hacer en Tula y ya les estaremos avisando porque precisamente una de las políticas del gobierno federal y del gobierno estatal es darle mayor prioridad en este momento a las mujeres porque nuestro estado en su gran mayoría son varones los exilatarios entonces estamos concientizando a los exilatarios que es importante que dejen de sus asesoras a sus hijas o a sus sobrinas porque regularmente dejaban de su asesor a sus hijos mayores varones que no están en la localidad que no están en el ejido que por necesidades se tuvieran de trabajos de como quiera Estados Unidos o a las grandes ciudades y ya no están arraigados en el núcleo agrario pero si sus hijas o sus sobrinas o alguien distinto incluso al núcleo agrario pero que si se les privilegie a las mujeres para ser primero ejidatarias o comuneras y adelante poder ser representantes de los núcleos agrarios porque fíjense ustedes que de los 1.171 núcleos agrarios que tenemos en el estado solo tenemos alrededor de 60 presidentas del comisario de Gidal y unas 30 presidentas del consejo de vigilancia lo cual que son muy poquitas entonces estamos implementando que haya equidad de género en las elecciones de las representaciones de las gilidades y en su caso exista paridad también que sean pares el comisario de Gidal y el consejo de vigilancia para que los recursos de regido que en muchos casos son bastantes puedan ser transparentes puedan ser equitativos y que los ejidatarios puedan recibir los beneficios de los programas del gobierno federal de los programas del gobierno estatal y sobre todo de programas como en el caso de la venta de bonos de carbono que son recursos de empresas privadas que están dándole un empuje enorme a aquellos ejidos que tienen potencial económico que tienen recursos colestables que tienen recursos mineros que tienen recursos turísticos tenemos en el estado más de 40 balnearios en la zona de Izmiquilpa que están en propiedades ejidales entonces que generan una derrama impresionante todos los fines de semana el mercado más grande que tenemos es el Distrito Federal la Ciudad de México y que los fines de semana invaden todos los balnearios como lo he comentado en su gran mayoría en tierras ejidales y comunales Procurador acaba de tocar un tema respecto de la vanidad de género ¿cómo se enteraría el ejidatario o el núcleo ejidal si las autoridades no llegan no llegan con estos programas no se hacen estos programas no se hace este acercamiento ahora va a ser más fácil independientemente de los usos y costumbres que se tengan porque algunos los caros están bien arraigados así es ya van a tener esa posibilidad de decidir quién puede ser su sucesor o sucesora así es efectivamente fíjese usted que tenemos que considerar que Hidalgo tiene aproximadamente 200 núcleos agrarios con un potencial de desarrollo rural integral importantísimo le hablo por cierto de los ejidos que están asentados en la tierra en las zonas de riego de Ximiquilpan y Vizquiahuala le pongo un ejemplo Ximiquilpan produce 700 toneladas diarias de hortalizas que se dispersan al Distrito Federal a Pachuca y a otros estados incluso que están en la periferia de nuestra entidad y que el proceso Aptopan genera un promedio de 200 toneladas diarias de hortalizas y otros ejidos que son productores de leche que son productores de ganado que son productores de materiales pétreos que son productores de maderas finas y que ahí entran programas del gobierno federal como CONAFOR que está implementando servicios ambientales que les da un pago un apoyo para que puedan conservar sus bosques para que eviten los incendios para que eviten la deforestación para que se implementen programas de reforestación todo un esquema vinculatorio entre el sector agrario y el sector ambiental y ahora el gobierno estatal hay un trabajo muy importante en el campo hidroelense en el campo nacional que precisamente tenemos que cuidarlo porque de ahí vivimos de ahí nos alimentamos un país sin autosuficiencia alimentaria está condenado a la hambruna y está condenado a la pobreza a la pobreza y pobreza a veces es extrema efectivamente pero no lo sabe no se difunde mire yo hacía hace un momento unos días un comparativo de que se está haciendo actualmente y ya la vista pues no o sea no hay un puente grandote no hay vialidades grandotes sin embargo esto esto que usted nos viene a platicar supera por mucho tantas obras sustentosas que realmente esto si genera un beneficio a un sector olvidado olvidado por organismos corruptos como los que había anteriormente y que ahora tenemos esa posibilidad ¿qué le diría a todo ese sector? ¿cómo lo acercaría para que se hagan todos esos trámites y darles a conocer esta innovación que para mí es de gran relevancia? efectivamente le digo bueno efectivamente la Procuraduría Agraria tiene 5 residencias distribuidas en el estado de Hidalgo con más de 80 servidores agrarios que visitan las presidencias municipales visitan los núcleos agrarios precisamente tenemos estas residencias y el personal se llama visitadores agrarios porque cotidianamente asisten a las asambleas equidales acompañados de funcionarios de las diferentes dependencias del gobierno federal del gobierno estatal estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría del Bienestar del gobierno federal en temas de bancos de bienestar en temas de las universidades Benito Juárez en la regularización de predios del seguro social en la regularización de predios de escuelas escuelas que están asentadas en tierras equidales pero que por alguna circunstancia no se ha regularizado su situación jurídica entonces estamos apoyando a los COBAES estamos apoyando a la representación de la Secretaría de Educación Pública a través del maestro Jesús López Serrano una intensa campaña para regularizar los predios educativos darle certeza jurídica y que puedan tener apoyos importantes en materia de financiamiento el apoyo de la escuela es nuestra precisamente parte de que tenga certeza jurídica en las instituciones educativas estamos participando en el tema del combate a las drogas que es con jóvenes ejidatarios con hijos de ejidatarios en escuelas que están asentadas en núcleos agrarios llevando esta gran promoción de impulsar el campo hidalguense y el campo mexicano hay una gran actividad quizás ha sido discreta quizás ha sido muy puntual en no generar una expectativa que no podamos cumplir pero sí con el ánimo de que los ejidatarios comuneros se puedan acercar a los núcleos agrarios son muchos los compromisos sabemos que hay mucha problemática en el sector agrario pero lo que nos satisface es que estamos trabajando estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo le comento a veces de manera muy prudente muy discreta pero que sí hay un gran esfuerzo de las instituciones en buscar equidad de género para las mujeres el acceso a la tierra a los jóvenes y proteger a los ejidatarios mayores de edad con el tema por decirlo del apoyo que les da el gobierno federal a los adultos mayores de más de 65 años que es un tema fundamental y que una gran cantidad de ejidatarios y comuneros rebasan a esta edad y que están siendo beneficiados por este importantísimo programa impulsado sin precedentes por el presidente Andrés Manuel López Obrador ayudar a nuestros campesinos adultos mayores a que reciban este apoyo fundamental para no tan solo a veces para vivir a veces para sobrevivir Procurador le platico algo aquí Lalo me ha dado oportunidad de platicar con mucha gente y por lo regular uno termina pues bien pero ahorita yo le agradezco mucho la información porque esto sí causa satisfacción porque realmente se ve que que si se está si se está trabajando en un sector de verdad bien bien olvidado antes ese sector se veía para intereses económicos todo lo que es aquí en Pachuca la zona plateal y todas las zonas residenciales pertenecían a ejidos me parece que era de Santa Jesús dice Santa Jesús bueno está San Cayetano que prácticamente ya está invadido por la mancha urbana prácticamente diríamos que existe solamente documentalmente porque físicamente pues ya está todo habitado así es y ahorita se están dando a la tarea de beneficiar realmente a ese sector sin ningún interés económico anteriormente no vende tu parcela te doy 100 mil pesos de la parte y ahorita hay grandes proyectos residenciales un edificio enorme de una persona que está detenida y solamente ellos son los beneficiados y con estos programas yo creo que si se beneficia directamente directamente a las personas que si lo necesitan sobre todo lo necesitan porque en el pasado se sorprendía mucho a los secretarios y comuneros desafortunadamente porque no tenían la asesoría adecuada o porque sencillamente abusaban de la necesidad de ese momento y les compraron extensiones que ahora están siendo ocupadas por zonas asesorizales de alto nivel pero que también debemos mirar a aquellos migrantes que vienen de localidades muy lejanas de nuestra entidad y que buscan un pedacito de tierra donde asentar a su casa que les ha faltado precisamente atención la procuraduría agraria tiene un código de ética en el cual se establece el poder atender con calma con serenidad con prudencia sobre todo a las personas que no tienen forma de comunicarse le platico que dentro de los servidores agrarios que tiene la procuraduría tenemos visitadores agrarios que hablan otomí que hablan añun que hablan tepegua que hablan diferentes lenguas para poder ser intérpretes ante la justicia agraria y que nosotros los atendemos de manera puntual con la sencillez con la humildad que se merecen porque hay que quitar ese despotismo de los funcionarios agrarios del maltrato a los sujetos agrarios porque para eso percibimos un salario para atender a la gente como se merece y con la instrucción del presidente de atenderlos de manera muy muy precisa en cuanto a sus asuntos orientarlos y decir mira te conviene esto esto no te conviene a veces no todo lo que brille es oro así entonces tenemos que orientarlos y si se acercan a nuestra dependencia con gusto o los atiendo personalmente o los atienden los residentes ubicados en las diferentes localidades de la entidad o el visitador agrario que cotidianamente visita sus núcleos agrarios hay la instrucción de cero corrupción de que los servicios son gratuitos y un trato cordial amable y cálido para los objetos agrarios yo le doy las gracias por la visita que nos hace aquí a Arco TV pero también le doy las gracias por la aportación que están haciendo o sea de verdad eso si es de reconocerse esto si se tiene que difundir esto si se tiene que saber anteriormente no se sabía porque se manejaban intereses muy particulares con actos abusivos pero en resumidas cuentas lo que nos acaba de platicar en este momento se beneficia porque para hacer una sucesión ya no se tiene que viajar tanto ya no se va a tener que viajar tanto ni hacer tantos gastos se puede se está tomando en cuenta a ese grupo vulnerable de las personas de edad avanzada a las mujeres se está combatiendo la corrupción se están haciendo muchas cosas muchísimas gracias procurador la verdad es que para nosotros ha sido un gusto y comprometerlo porque pues digo de estas noticias ojalá quisiéramos tener todos los días gracias un profundo agradecimiento a Eduardo por ella que siempre nos permite y a usted el licenciado difundir estos programas estos temas tan importantes seguramente podríamos abordar otros en otro espacio en otra ocasión y invitarlos a que nos visiten a que pregunten a que y bueno tenemos adversidades pero también tenemos grandes retos y en la procuraduría siempre decimos que todos los asuntos todos los problemas tienen solución y no hay nada tan grave ni tan terrible que no se pueda resolver necesitamos acercarnos dialogar platicar y buscarle una salida a veces no son todas las cosas como quisiéramos que fueran pero si hacer el intento por resolver el problema para algunos para alguien el día de hoy tendrá una razón muy importante haber existido el haber servido a alguien el principal objetivo de la vida es servir y la cuarta T está en esa tesitura de servir a la ciudadanía y sobre todo a este sector tan importante que son los campesinos de México muchas gracias por la oportunidad de estar aquí muchas gracias y vuelvo a reiterar que lo comprometemos para que sigamos platicando de esos temas bien importantes para la ciudadanía en general agradecemos mucho gracias incluso invitamos a Eduardo Corella que con sus camas nos acompañe a verificar precisamente estamos haciendo lo que estamos comentando allá en el campo allá en los ejidos allá en Atlapesco allá en Xochitlipa allá en Tula en la zona Otomitepegua allá en Jaltocán en todos los municipios inclusive los más apartados invitamos a Arco TV a que verifique que lo que estamos aquí platicando dialogando y comprometiéndonos es real así es y ahí vamos a estar a la primera jornada de notarios con el sector agrario que se va a hacer en Atlapesco y Xochitlipa el próximo 6 y 7 de julio ahí los estaremos esperando y a quien guste asistir no necesariamente tiene que ser de esa región puede ir allá y verificar y platicar y comentar e incluso aportar porque si algo tenemos en la Procuraduría es escuchar comentarios sugerencias para beneficio de todos así es todos los días aprendemos algo nuevo todos los días tenemos la oportunidad de tener nuevas experiencias y obviamente caminamos con rumbo optimista a que nuestro sector agrario sea más beneficiar así es muy 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 agradable la plática muy agradable las noticias nos tenemos que ir y agradecemos de nuevo muchas gracias que tengan un excelente día Arco TV Hidalgo presentó su programa diálogos jurídicos orientación y asesoría en temas legales sociales y económicos un apoyo a nuestra comunidad en los lugares más marginados con la participación de panelistas expertos en la materia hasta la próxima El Refugio de Omitlán tu restaurante bar favorito desde 1977 te ofrece lo mejor de la comida mexicana con amor y sazón salón para eventos y hospedaje abierto viernes, sábado y domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche copa de bienvenida y rica botana El Refugio de Omitlán gracias a ti llegamos al 45 aniversario Avenida Francisco y Madero número 4 Colonia Centro Omitlán de Juárez reservaciones al 771-177 75-8026 771-175-8026 El Refugio de Omitlán un refugio con calor de hogar Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV Llámanos Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para denarle a usted la información justo en el momento que se genera porque la información es poder y el poder se lo da Noticieros Arco TV El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 El canal de tu confianza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!